Música Playa San Juan dispone ya de la primera fase del mayor centro cultural del municipio. La primera fase del proyecto, que ha contado con una inversión total de 1,5 millones de euros, dispone de una superficie construida de 1.476 metros cuadrados. Albergará la sede de la Asociación de la Tercera Edad y la Oficina Municipal de la Costa. Y hoy venimos a presentar no solo o no completamente un centro cultural, sino lo que es la primera fase de lo que será el centro cultural más grande de todo el municipio. Una primera fase de un proyecto que se compone de dos partes y que queríamos poner en marcha porque por sí solo ya tiene capacidad suficiente para iniciar muchas de las actividades que nos demandan los vecinos de Playa de San Juan. A partir de ahora en este centro podremos ampliar la oferta de escuela y ocio y tiempo libre que tiene el Ayuntamiento de Guía de Isora porque hay muchas ganas de participar en folclore, en aprender idiomas, guitarra y además albergar al colectivo de la Tercera Edad. El núcleo de Playa San Juan dispone oficialmente desde el pasado sábado 26 de marzo de 2011 del que será el mayor centro cultural del municipio de Guía de Isora que dispondrá, cuando se construya la segunda fase, de casi 2.500 metros cuadrados de superficie útil. El recinto alberga desde ese día, cuando fue inaugurado por el alcalde de Guía de Isora, el socialista Pedro Martín, la nueva sede de la Asociación de la Tercera Edad Las Salinas, además de la Oficina Municipal de la Costa, que cuenta con dependencias para la Oficina Municipal de Información al Consumidor, los servicios sociales y la policía local. En el acto de inauguración, el alcalde estuvo acompañado por la edil de mujer y Tercera Edad, Ana Moriano, por la presidenta del colectivo de mayores del pueblo, Serafina Magdalena, además de por otros ediles isoranos y de varios centenares de vecinos, entre los que se hallaban representantes de colectivos del municipio. Ana Moriano, concejala de Tercera Edad. La Tercera Edad de Playa San Juan, la Tercera Edad de Las Salinas, pues lleva prácticamente más de un mes ya utilizando esta instalación, que ocupa lo que es la segunda planta, alrededor de unos 500 metros de superficie diáfana para la utilización en diferentes actividades, tanto folclóricas, culturales y de ocio. Y esto surge justamente porque la Tercera Edad de Playa San Juan, como también ocurre en el resto de las terceras edades del municipio, pues son terceras edades muy dinámicas y que con el paso del tiempo, pues van incluyendo a más número de socios. Y eso hace, en este caso el ayuntamiento, tenga que buscar lugares más amplios para que todos ustedes puedan disfrutar de lo que son y lo que ustedes también se sienten, en este caso, pues playeros. Por su parte, la presidenta de la Asociación Las Salinas, Serafina Magdalena, también se manifestó esperanzada con las nuevas instalaciones. Solo les quiero decir que aquí tenemos nuestra asociación, espero que se sigan haciendo más socios y para disfrutarlos todos juntos. Esa sería nuestra satisfacción. El alcalde Isorano hizo un repaso por las distintas infraestructuras que se habían realizado en Playa San Juan. Durante años yo creo que los vecinos de Playa San Juan, probablemente uno de los núcleos más dinámicos del municipio, pues entre todos hemos ido empujando por ir dotando a este núcleo de más servicios, de más infraestructuras. Y bueno, empezaron con inicios pequeños, muy discretos, pero yo creo que importantes, con centros para discapacitados aquí en Playa San Juan. Luego una necesidad de un polideportivo, cambiando aquellos tiempos en los que el poli estaba en el barranco y se construyó el nuevo polideportivo. Luego han venido otras infraestructuras, paseos o arreglos de la playa, y unas mucho más recientes, como fue la construcción del centro de formación para jóvenes que tenemos muy cerca de aquí. Pero sin embargo a mí, si me lo permiten, no solo como alcalde, sino también como vecino que fui durante muchos años de Playa San Juan, casi la mayor parte de mi estancia como alcalde vivía en esta calle, que está aquí al lado, la calle Venezuela, estuve con una sensación de que la alternativa que teníamos aquí no era la que necesitaban los vecinos. Pedro Martín hizo referencia a problemas del antiguo centro cultural. Es evidente que aquel centro cultural tenía problemas, problemas de humedad, problemas de la propia estructura, el hecho de que se construyera en su día sobre unas antiguas salinas, pues poco a poco fue afectando la estructura del edificio y se hacía necesario un cambio, no era una cuestión de una mera reparación. El regidor apuntó que la primera y segunda fase son proyectos independientes. Como digo, es una primera fase. El proyecto redactado ya, pues prevé en el futuro que ahora donde estamos nosotros, pues se continúe para hacer el centro cultural justo debajo de este parque. Y posteriormente, volver a colocar el parque infantil en la parte superior. Con eso conseguiremos dotar a Playa de San Juan, no solo de un centro potente, sino de un largo plazo para que aunque el pueblo siga creciendo, disponga de lo necesario para poder dinamizar la actividad social y cultural de Playa de San Juan. Pedro Martín informó que el auditorio del centro, situado en el sótano, será el enganche con la segunda fase donde se abrirá en el futuro unas puertas que comuniquen ambas partes del complejo. Tras el discurso del alcalde y la bendición del recinto a cargo del párroco de Chío, Miguel Guerra, se procedió a visitar todo el edificio. Tras ello, un grupo de la Asociación de la Tercera Edad, la Salina de Playa de San Juan, ofreció a los presentes en el auditorio del centro varios temas musicales del folclore canario. Decir que yo te quiero, el que no sabe, el que no sabe, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de tu mi padre. También actuaron un grupo de niños de Playa San Juan, del curso de baile canario de la Escuela Municipal de Ocio y Tiempo Libre. ¡Gracias! 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 La primera fase del Centro Cultural de Playa San Juan contó con una inversión de 1,5 millones de euros, financiados por el Ayuntamiento y por el Gobierno de España. El edificio dispone en sus cinco niveles de una superficie total construida de 1.476 metros cuadrados, distribuidos en dos grandes aulas de 282 y 276 metros cuadrados, la sede de las Salinas, de 270 metros cuadrados, cuartos para servicios y almacenes, aseo, ascensor y espacios comunes. En el sótano se ubica el auditorio, con capacidad para 150 personas, que ocupa una superficie de 323 metros cuadrados. En la planta de acceso se encuentran la recepción y las distintas dependencias de la oficina municipal, la OMIC, los servicios sociales y la policía local. La fase 2 del proyecto contemplará, bajo el Parque Infantil La Salina, seis aulas polivalentes, talleres, vestíbulos, la cabina de proyección y control, además de acceso al auditorio, todo ello con una superficie de 969 metros cuadrados, que están presupuestadas en cerca de 1.500.000 euros.